¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? Rocío Oliva declaró que no es su intención sacarle 6 millones de dólares a Maradona. La jugadora de fútbol reveló cuáles son sus proyectos laborales para el 2019, y se refirió a la supuesta demanda que tiene planeado hacerle a Maradona. Separada de Diego Maradona, Rocío Oliva se prepara para un 2019 con muchos proyectos personales y alejada del amor. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? Esta es la propuesta que recibió de gente opinando, el programa conducido por El Pollo Álvarez que se emite por NET Televisión. Escucho todas las posibilidades laborales que me interesan, que son las que tienen que ver con el deporte. Por eso me seduce la idea de NET Televisión, porque podría tener mi parte deportiva lejos de la vida privada, reveló la joven. Y agregó, actuar no me interesa por ahora, excepto que me llame Adrián Suar para estar en Polka, que me encanta. Incluso, Rocío reveló que fue contactada por la producción del Bailando aunque dejó en claro que no se sintió muy atraída por la propuesta. Creo que me llegó un mensaje pero no contesté. En cuanto a los rumores que aseguraban que Oliva quería demandar a Diego Maradona y así reclamarle hasta 6 millones de dólares para mantener el estatus social y económico, según informó su asesor legal Fernando Burlando. . Sin embargo, en diálogo con Teleshow afirmó que no tiene intenciones de quitarle dinero a nadie. . . Tengo el derecho a hacer ese reclamo, hay una ley. Todavía no tomé la decisión de hacerlo. . . El tema de los dólares no sé de dónde salió y me preocupa, porque está en juego mi pellejo en este momento tan difícil para los argentinos. No es mi intención. . 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 Según informó su asesor legal Fernando Burlando. Sin embargo, en diálogo con Teleshow afirmó que no tiene intenciones de quitarle dinero a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué está en juego mi pellejo en este momento tan difícil para los argentinos? No es mi intención. En relación al supuesto romance entre el entrenador de fútbol y Verónica Ojeda, la futbolista se sinceró. No sé si están saliendo o no. Mientras él sea feliz, me parece bien. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué se arrepintió? Rocío Oliva declaró que no es su intención sacarle 6 millones de dólares a Maradona. La jugadora de fútbol reveló cuáles son sus proyectos laborales para el 2019, y se refirió a la supuesta demanda que tiene planeado hacerle a Maradona. ¿Por qué se arrepintió? Separada de Diego Maradona, Rocío Oliva se prepara para un 2019 con muchos proyectos personales y alejada del amor. ¿Por qué se arrepintió? Instalada en Mar del Plata para disfrutar de su familia, planea regresar a Buenos Aires este lunes para continuar con los entrenamientos que realiza con el equipo de fútbol femenino de River. ¿Por qué se arrepintió? Sí acepta la propuesta que recibió de gente opinando, el programa conducido por El Pollo Álvarez que se emite por NET Televisión. Escucho todas las posibilidades laborales que me interesan, que son las que tienen que ver con el deporte. Por eso me seduce la idea de NET Televisión, porque podría tener mi parte deportiva lejos de la vida privada, reveló la joven. Y agregó, actuar no me interesa por ahora, excepto que me llame Adrián Suar para estar en Polka, que me encanta. Incluso, Rocío reveló que fue contactada por la producción del Bailando aunque dejó en claro que no se sintió muy atraída por la propuesta. Creo que me llegó un mensaje pero no contesté. ¡Suscríbete al canal!